Continuamos con el noticiero de Carburando por la pantalla de Taze Sports y ahora es momento de repasar lo que fue la actividad de Agustín Canapino este fin de semana en el Autódromo de Indianápolis en un circuito mixto interno donde se disputó la 14ta fecha de la temporada 2023 de la IndyCar Series. En la alargada fíjense la maniobra que va a hacer Devlin de Francesco de quinto a primero una gran maniobra que le permitía a Francesco tomar el liderazgo de la prueba mientras que atrás Agustín Canapino había alargado desde el puesto 22 y podía salir airoso de esta situación donde quedaban involucrados allí Grosjean, New Garden, Marcus Erikson y uno de los que hacía el trompo era Scott Dixon que pudo volver a la pista y continuó en competencia. La punta la tenía Graham Reijal que había logrado la pole position el día viernes en un fin de semana muy emotivo para él porque allí en Indianápolis cuando se corrieron las 500 había quedado afuera de los 33 después tuvo la posibilidad de entrar por la baja de Stefan Wilson y antes de largar la carrera tuvo un inconveniente que le impidió largar las 500 pero tuvo revancha con esta pole position después de 6 años en la IndyCar y en carrera fue uno de los protagonistas luchando hasta el final con Scott Dixon. Para Canapino fue una carrera difícil donde en un circuito que le costaba sobre todo al equipo también en la puesta a punto no lograban encontrar un balance como para ser más competitivos estuvo peleando por momentos con Ferrucci después con Ryan Hunter Ray, perdió la vuelta con los líderes sobre el final y pudo ver la bandera cuadros en el puesto 21. La victoria quedó en manos de Scott Dixon que un detalle gana una carrera desde el 2005 en adelante en todos los años el quíntuple campeón de la IndyCar que lo aguantó a Graham Reijal sobre el final y se llevó la victoria en esta fecha 14 de la IndyCar Series en el circuito de Indianápolis. Para Canapino como decíamos puesto 21 como había sido también la fecha número 5 en este mismo circuito en el road course de Indianápolis terminó en esa posición el piloto argentino. Va a ser una semana intensa para Canapino porque va a estar corriendo recordamos en el autódromo de Buenos Aires la fecha del turismo carretera el próximo domingo y además el 27 de agosto será la próxima de la IndyCar en el óvalo de Gateway. ¡Gracias!